Llena de penas Y con más penas, con más penas me levanto En mi pecho, ya se quedó en mi pecho Esta manera, esta manera de quererte tanto Desespero, en brazos del desespero Dentro de mí, dentro de mí, el castigo No te quiero Yo digo que no te quiero Y de noche, de noche sueño contigo Si considero Que un día he de morir No desespero Si sé que no te veré Extiendo mi manta Extiendo mi manta en el suelo Extiendo mi manta Y me dejo Adormecer Si yo supiera Si supiera Que muriendo Tú me abrías Tú me abrías De llorar Por una lágrima Por una lágrima tuya Qué alegrima Me dejaría Me dejaría Me dejaría matar Me dejaría matar No desespero 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 Gracias por ver el video.